El Barça afronta unos meses decisivos en el área económica. A pesar del gran optimismo reflejado en la directiva de Joan Laporta, a comienzos de temporada, la realidad es que el club ha tenido ciertas dificultades que pueden suponer un peligro en el presupuesto 2023-2024. En este sentido, una de las principales incógnitas que surgen en el apartado de los ingresos es de dónde se van a sacar los 529 millones de ticketing o entre ticketing y marketing. Dentro del presupuesto que fue aprobado el 21 de octubre, se espera que el club ingrese 859 millones de euros con respecto a los 832 millones de euros que hay en el apartado de gastos. Las dudas han empezado a crecer en las últimas semanas por la posibilidad que existe en que en dos apartados no consigan cumplir las expectativas planteadas, como es el caso de ticketing, que establecieron 151 millones, y marketing con 378 millones, entre ambos la cantidad de 529 millones de euros. El cumplimiento de esos ingresos podría peligrar por las dificultades que está teniendo el Barça en los últimos meses. En la venta de entradas, el propio Laporta confirmó en una entrevista en RAC1 que no están logrando alcanzar las expectativas planteadas. No hace falta que lo diga, se ve. Lo notamos en cada partido, evidentemente, salvo alguna que otra excepción, que sí que se ha llenado completamente Montjuic, muy pocas. Y es una evidencia ese irregular aforo que, insisto, se está observando en el estadio Montjuic. Los altos mandos de la entidad, los altos mandos, ponen los compañeros de Culomanía, los familiares y amigos, el señor Laporta, han decidido activar diferentes mecanismos, entradas más baratas para los siguientes partidos con el objetivo de alcanzar lo máximo posible los 151 millones, aunque todo parece indicar que se van a quedar cortos en la estimación. Un poco más de optimismo se percibe en el área de marketing. En el presupuesto se llegó a señalar que los 378 millones de euros se conseguirían a partir del aumento de ventas de productos en las tiendas oficiales del Barça, lo que sería una realidad. Fuentes del Club, consultadas por los propios compañeros de Culomanía, han explicado que esperan ingresar hasta 120 millones por la línea de negocio que representa BLM. Esa estimación supone un salto de 20 millones con respecto al año anterior. Y es que, y esto lo digo yo a título personal, el Barça sigue vendiendo. El Barça es una gran marca. Si tuviéramos grandes profesionales, se podrían hacer muchísimo mejor las cosas y se podría ganar mucho más dinero. Sin embargo, los informes que se presentaron a los socios, continúo leyendo, en la asamblea del mes de octubre, también dejaron claro que la intención es firmar nuevos acuerdos de patrocinio. Dicho objetivo se ha quedado bastante corto, teniendo en cuenta que los últimos pactos comerciales que ha sellado el Barça fueron Rilastil y Rappi, pero ambos corresponden al último trimestre del año pasado. Desde entonces no ha habido más movimientos en el área que lidera Julie Yu. Todavía quedan algunos meses antes de que finalice el ejercicio 23-24, pero en el horizonte no se deslumbran aproximaciones de encontrar nuevos patrocinadores. Eso es lo que puede marcar la diferencia en cumplir la estimación de 378 millones de euros del presupuesto. De lo contrario, todo el peso tendrá que recaer en un BLM que mantiene una línea extendente como uno de los negocios más rentables del Club Adrurrana, lo que les he comentado siempre. En caso de confirmarse que el Barcelona no pueda cumplir con la totalidad de 529 millones de euros, presupuestados, la cúpula azulgrana tendrá que activar su creatividad para tratar de compensar lo máximo posible esa cantidad y así asegurar el flujo de ingresos que sea superior al de gastos. Las fuentes del Barça han indicado que se están trabajando nuevas vías para inyectar capital, aunque la incógnita es bastante grande. Como siempre, están trabajando. Eso es así. Tanto trabajo para tan poco rendimiento, me dicen algunos culés y tienen toda la razón del mundo. Otros no hablan ni se hartan de utilizar la palabra trabajo y sacan un rendimiento económico acojonante. La alternativa de emergencia que maneja la Junta de la Porta y la que hemos explicado en Culemanía varias veces es tratar de mover a algún jugador importante en el mercado de fichajes de verano. En ese grupo hay futbolistas que todos conocemos, ¿no? De Jong, Araujo, Lewandowski o Koundé. Esa podría ser la salvación de un Barça que necesita de forma desesperada cumplir con el presupuesto para evitar un escenario crítico al final de esta temporada 23-24. Atención con esta noticia también de los compañeros de Culemanía. Porque tela, tela. Cosas que vamos conociendo con el paso del tiempo. El Barça no consigue sacar el máximo rendimiento en el estadio olímpico. Luis Compáñez. Esta noticia está relacionada con lo que hemos comentado en el vídeo que acaban de escuchar. El club actúa bajo las condiciones que impone la empresa BSM. Barcelona, Servéis Municipales, encargada de gestionar el anillo olímpico de Munguit, que hace referencia al conjunto de instalaciones deportivas que hay en la montaña mágica. En este sentido, la entidad urbana no se hace cargo de los puestos de comida y bebida que abran únicamente los días de partido. Un problema menos del que ocuparse en cuanto a gestión, pero que penaliza, y muy mucho, a la economía de la entidad presidida por John Laporta. Y es que, según ha podido saber Culemanía, el Barça no ingresa ni un solo euro por los servicios de comidas y de bares. Esto yo lo desconocía. Me he quedado alucinado. En un primer momento se anunció que, respecto al Camp Nou, la entidad perdería unos 100 millones de euros por el traslado a Munguit. Después se pasaron de frenada y transmitieron a los medios de comunicación que la diferencia solo sería de 55 millones. Finalmente, Eduard Romeu, vicepresidente del área económica, anunció en asamblea que el coste sería de 78 millones de euros. Las cifras van bailando y variando porque no hay seguridad absolutamente en nada. Esto lo digo yo. Recientemente, la vicepresidenta institucional del club, Elena Ford, nos ponemos a temblar cuando habla porque sube el pan. Ha reconocido en RAC1 que el club está por debajo del ticket imprevisto. Esto le honra, porque es la verdad. Semanas antes, John Laporta había sido aún más severo. No salen los números esperados. Fuimos muy ambiciosos y miramos compensaciones al bajón. Tenemos entradas récord, pero el aforo es la mitad y los ingresos bajan. No, también están, según me cuentan algunos compañeros de medios de comunicación, están bajando los precios ahora de las entradas. En algunos casos las ponen prácticamente regaladas. ¿Esto no lo sabían cuando tomaron la decisión de ir a Montjuic? Por favor. La diferencia entre Camp Nou y Montjuic es difícil de solventar. Aún más todavía cuando el estadio en el que juega el equipo no es de tu propiedad. Los seguidores que van al Juiz Compagnis y consumen. El Barça no recibe absolutamente nada. Los del estadio, del Scorch, son ingresos casi imposibles de suplir. Los bares también forman parte de la concesión del estadio Olympic Youth Company. Al club, según cuentan fuentes de la institución catalana, la entidad blaugrana no se lleva ni un porcentaje de las ventas que se producen en estos establecimientos. El Barça no consigue llevarse nada, mientras que la imagen principal de toda la comida y la bebida es el escudo del Barça. Contractada por este medio, la empresa BSM no ha querido detallar nada al respecto por cuestiones de confidencialidad. La entidad subgranada debería sacar provecho de estos servicios. Algo parecido ocurre con la venta de imitaciones de la equipación oficial, como explicamos en Culemanía. Las réplicas, todas aquellas camisetas que no llevan el logotipo de Nike, sino la palabra Barça, generan beneficios para el main partner y no para el club. El Barça debería renegociar esto de cara al futuro, en el caso de que Monjuic, si alarga su estancia por potenciales complicaciones en las obras del Camp Nou, pues, como hemos dicho muchas veces, no está descartado, pues hay que seguir un añito más, por ejemplo, ¿no? Por este motivo, la institución del Barça está buscando nuevas vías de producir más ingresos. Con la caída del proyecto de Xavi Hernández, la gente no está subiendo con la misma intensidad a Lluís Compagno. Y la entidad, perdón, ha decidido promover packs de entradas a los seguidores culés. Los tickets para los próximos partidos en casa serán más baratos si eres ciudadano de Cataluña y durante la compra usas el código promocional residente. Lo que estoy diciendo, que están, pues, abaratando las entradas. Otra iniciativa son las visitas guiadas por la ciudad esportiva Joan Gamper. Las ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. Se trata de un tour en el que la afición y el público general podrán visitar algunos lugares más exclusivos de las instalaciones como los vestuarios y el campo de entrenamiento. La primera visita tendrá lugar el 29 de febrero y se espera que el resto puedan programarse cuando la actividad de los equipos lo permita. BSM está aprovechando la ocasión para aumentar al máximo los beneficios de alojar al Barça. Es habitual ver las largas filas detrás de la barra durante los 90 minutos de cualquier encuentro que se juegue en Montjuic, sobre todo en el descanso. En los bares se ha implementado una novedad respecto a años anteriores. Para comprar una bebida debes también adquirir un vaso de plástico que cuesta 2,50 euros. Junto al recipiente entregan al cliente una ficha. Para recuperar lo invertido debes devolver tanto la chapa como el vaso. De otro modo, no te regresan los 2,50 euros. Esta es la estrategia que está siguiendo BSM. A principio de la temporada, al final de cada partido, a principio de temporada, al final de cada partido, perdón, la gente se acumulaba delante de la barra para recuperar el dinero. Con el paso del tiempo la afición ha perdido esta costumbre. Bueno, a mí, sinceramente, de todo lo que les he comentado de la noticia de Culemanía, me deja alucinado que el Barça no saque ni un solo euro en el tema de los bares, bebidas y comidas. No lo acabo de entender.